Colombia tendrá un representante en el campeonato mundial de Flatland o acrobacia a bordo de una cicla BMX que se disputará en Japón. Jonathan Camargo ganó el derecho a participar luego de coronarse campeón latinoamericano en México. Durante 10 años se ha destacado en el ámbito nacional como el mejor rider de Colombia. En su especialidad, Flatland BMX estilo libre. A nivel internacional, Jonathan Camargo estuvo en el torneo latinoamericano en México. Fue campeón y por eso se ganó su cupo al mundial en Japón. Viajo desde el próximo lunes a esta gran encrucijada a representar al país en uno de los más importantes certámenes de este deporte a nivel del planeta. Será la segunda oportunidad en que asista a un mundial. En el 2002 estuvo en Alemania y ocupó el puesto 38. La ronda se califica ya por dificultad, originalidad y consistencia. Ha ensayado un truco llamado turbina 360 grados y donde espera sobresalir y sobre todo sin colocar los pies en el piso. Una combinación en la rueda delantera en la cual hay que hacer giros de 360 grados, manteniendo el eje del cuerpo sobre la bicicleta, cambiando de diferentes maneras el ángulo de la rueda trasera y moviéndose de una manera muy rápida lo que lo hace muy impactante. Por Sudamérica estarán dos riders, un chileno y Jonathan Camargo como el único colombiano presente en el campeonato mundial.